Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Vamos a preparar un postre divertido que son cupcakes con forma de búho. Veréis que es muy fácil. Necesitamos lacasitos, galletas Oreo, cupcakes o magdalenas, sirope y un cuchillo. Quedan simpatiquísimos para llevar de postre a una fiesta. Y además no son muy complicados. Ahora probad vosotros.